Ya estamos de regreso con más de Trendeando y ahora vamos a saludar a José Antonio Valencia, él es Life Coach, que nos contará cómo podemos superar una de nuestras emociones más complicadas, nuestros miedos. José, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Trendeando. Es un verdadero gusto y placer estar para mí aquí con ustedes, Natasha y Cristian. Bienvenido. José, ¿qué son los miedos? ¿Por qué sentimos tanto miedo? Ay, Natasha, es algo de lo que ahora podríamos hablar durante tanto, porque es algo que nos bloquea tanto a veces, ¿no? El miedo es una energía desconocida a veces a la cual no sabemos cómo afrontarla. Es realmente lo único que puede controlar tu vida e evitar que tú hagas cambios positivos al respecto. Exacto. Es terrible, porque realmente nos bloquea de tal manera que evita que nosotros progresemos en cualquier aspecto. Es como que nos frenaron, nos tiene ahí en freno de mano. Sí. José, bueno, específicamente, bueno, sé que te dedicas mucho con, o sea, parte de lo que haces, te especializas en celebridades y gente del medio. Si pudiéramos hablar de ejemplos específicos que nos pudieras dar de miedo, ¿cuáles me darías? Uy, bueno, te puedo dar tanto. No te voy a dar específico de clientes, porque, ¿sabes? Claro, claro. No puedo, no quiero hablar de miedo. Después salgo de acá y tengo tres juicios. O enemigos. Pero el miedo hay que pasar, la mejor manera de afrontar el miedo es primero entendiéndolo bien. Hay un acrónimo que a mí me gusta utilizar mucho, que cuando utilizamos la, cuando describimos la palabra miedo, la palabra miedo en inglés es fear, F-E-A-R. Si lo vemos como un acrónimo, quiere decir que es una falsa evidencia que aparenta ser real. Es una excelente descripción de miedo. Falsa evidencia que aparenta ser real. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes se acuerden de algo. Un tip que va a ser el tip del día, del mes o de la vida para alguna gente. Más del 90% de las cosas negativas que pensamos nunca llegan a suceder. Exactamente, eso es cierto. Pero es el 90% está decidido. Más del 90% de las cosas negativas que pensamos no llegan a suceder. Se quedan aquí y aquí, ya no más. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que ese pensamiento, si lo dejamos que crezca, que evolucione en nuestra mente, nos va a parar. ¿No han oído el dicho de mucho análisis produce parálisis? Exactamente, a veces no hay que analizar tanto la cosa, ¿cierto? ¿Pero por qué creamos ese miedo en nuestra cabeza? ¿Es como una autoprotección del ser humano? Mira, hay dos miedos primarios que todo ser humano tenemos. Dos miedos primarios que si sabemos cómo afrontar estos dos miedos primarios, podemos afrontar básicamente casi otro tipo de miedo, incluso fobias. Ok. Los dos miedos primarios son, el uno es el miedo de no suelo suficiente. Ok, de inferioridad, digamos. No suelo suficiente y esto hay, todos tenemos uno de estos en distintas maneras. No suelo suficientemente alto, no suelo suficientemente flaca, no suelo suficientemente bella, no suelo suficientemente adinerado, preparado, disciplinado, chistoso, carismático. Autosabotaje. Autosabotaje. Exactamente. Entonces, este miedo es terrible. ¿Y el otro cuál es? Y el otro miedo es que si dejamos que este miedo evolucione, va a llevar al otro miedo primario, que es si no soy lo suficiente, no voy a ser amado. Ok. Y si no voy a ser amado, voy a terminar solo. O sea, no recibir el cariño de otra persona. Y el amor no solamente si es pareja, es aceptación también, familia, sociedad, colegas, trabajo. ¿Y qué hacemos para vencer los miedos? O sea, la primera parte sería enfrentar, reconocer que tenemos un miedo ácido. Saber qué es. Ok. Exactamente. Ahora, las mejores dos maneras simples que podemos utilizar para afrontar el miedo son, uno, así tan fácil como acción, acción y pura acción. Nada más. Como hablamos hace un rato, el miedo es una energía que nos bloquea mucho análisis, produce parálisis. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos pensando mucho en el miedo, no estamos tomando acción. Ok. Entonces, justamente lo que debemos hacer es lo contrario, tomar acción sin importar qué. Ok. Porque nosotros tenemos que preguntarnos, cuando nos invade el miedo, ¿quiero enfocarme yo en las emociones que está causando el miedo o quiero enfocarme en mis metas? Ok. Perdón, te interrumpo, porque quiero quedarme ahí. Un ejemplo, yo tengo miedo a los ascensores, yo le tengo pavor a quedarme encerrado en un ascensor. ¿Cómo debo enfrentar ese miedo? Bueno, hay una diferencia entre miedos y fobias. Ok. Eso es muy importante que la gente lo entienda. Exactamente. Hay miedos y fobias específicas, que el ascensor, que la serpiente, que la araña o algo así. Eso sí involucra un poco más de tratamiento personal, a nivel psicológico o terapéutico, para ir específicamente a cuál es la raíz. ¿Dónde fue el momento? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Cuándo fue? Tal vez cuando tú te acuerdas de algún momento de chica que tuviste alguna mala experiencia en los ascensores, o de alguna persona cercana a ti que haya pasado algo, o el miedo de que, o viste en películas, claustrofobia, has visto en casos específicos que ha pasado algo, y ese es el miedo que tú lo estás proyectando hacia ti mismo. O sea, puede ser que a veces simplemente es un paradigma que a veces nosotros vemos, creemos que vemos el mundo como es, pero en realidad lo estamos viendo como nosotros somos. O sea, estamos trayendo nuestras propias experiencias, percepciones, le estamos proyectando como si fuera una realidad. Entonces, ese sería un tratamiento más específico en tu caso. Pero, si es que nosotros podemos tomar acción, ya te digo, y enfocarnos más en cuáles son nuestras metas en lugar de nuestras emociones, o en cuáles son nuestros deseos en lugar de nuestras dudas, es más fácil tomar acción. José, ¿en qué punto crees que los miedos se convierten en que se vea la necesidad de que realmente tengan que acudir a un especialista como tú, o que simplemente con los consejos puedan superar? Hay muchas cosas que pueden solucionar simplemente con consejos prácticos. Por ejemplo, la otra manera de afrontar el miedo, un consejo muy práctico, es piensa en un miedo que sea más fuerte, o más terrible incluso, del miedo que estás afrontando en el momento. Entonces, imagínate, por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Hay gente que le tiene miedo al compromiso de las relaciones, pero tal vez le va a tener más miedo a quedarse solo. También. O al revés. O sea, se enfrenta entre dos miedos, dos polos opuestos. Un miedo que sea más grande, que sea más fuerte, que va a llegar a pasar si no solucionas el presente, el actual. Eso es muy interesante. Te va a motivar a tomar acción. Así es, así es. Bueno, espero que estas recomendaciones les sean muy útiles. A ti te agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Encantado para mí. Y por abordar un tema que nos afecta a todos los seres humanos como el miedo.